Y al final pues esto se notó porque terminaron el partido lesionándose. Sí, además, sobre todo Yonatan Viera que jugó más minutos, se pudo ver que no estaba en su mejor momento y ha hecho el partido más flojo de la temporada. Un minuto de silencio por Agustín Domínguez, un federativo, y también por Pepín, que fue el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas y que nos dejó esta semana. Muchos aficionados amarillos en Cerrilla que desgraciadamente vieron la primera derrota de su equipo en la octava jornada. Y además comenzó muy bien Las Palmas, como suele ser habitual, dominando el encuentro, con posesión de balón, teniendo las primeras oportunidades, este remate de David García. Sorprendía que en casa del propio Valladolid, un equipo llamado a estar arriba, eran Las Palmas, como vemos esta de Vitolo, que además es donde se lesiona, eran Las Palmas quien dominaba el partido plácidamente. Con bastante superioridad sobre el Valladolid en los primeros minutos, un equipo espucelano que tardó bastante en tener su primera ocasión. En ese centro de Álvaro Antón, con algunos problemas para Mariano Barbosa, pero que terminó resolviéndose en una jugada favorita del equipo amarillo. Sí, es un equipo que se basa mucho en esperar atrás, robarte y salir a la contra. Y se basa en eso, en su juego, y sobre todo por bandas, a través de Sisi y de Néus Alemán. Estamos viendo la primera incidencia negativa, que es la lesión de Vitolo, que tuvo que abandonar el campo en el minuto 12, siendo sustituido por Pedro Vega, que debutaba de esta manera en competición de Liga. Sorprende que con tan pocos minutos encima haya habido un problema muscular. Está claro que había algo durante la semana, porque en apenas 10 minutos no tienes tiempo. También lo entrenó, apenas, con la gripe que ha tenido, lo ha entrenado esta semana. Habrá provocado una debilidad y hoy no ha podido, no ha podido aguantar el ritmo del partido. Una de las ocasiones más claves de la primera parte, ese remate de Llona. También era fíjate la ambición de los jugadores amarillos. En vez de dejarla ir a córner, también intentó aprovechar la segunda jugada que finalmente Pollo envió por encima del traveso. Daba la impresión de que Las Palmas iba a adelantar el marcador por juego, pero llegaba hasta esta desafortunada jugada de Aitami. Jugada polémica, porque se quejó mucho Paco Gémez, la vamos a ver repetido unas cuantas veces. Yo la verdad es que en cuanto más veces la veo repetido, menos creo que es penalti. Aunque la primera impresión, daba la sensación de que sí lo era. Yo creo que le molesta a Guillermo cuando va a golpear, sin intención, pero le molesta. Y el colegio de la penalti. Pero de esas jugadas, que si no la pita tampoco pasa nada. Exacto, exacto. Son penaltis extraños, sí. Jorge Alonso que ponía por delante al Valladolid. Y yo creo que ya el partido a partir de aquí fue otro, ¿no? Sí, sí, porque el Valladolid es un equipo al que le encanta meterse atrás y entregar el balón. Y fue lo que ocurrió después de... Ya con 0-0 lo hizo y con 1-0 lo hizo más. Entonces le deja todo el espacio a Las Palmas y ellos a la contra te hacen daño cuando salen. Aún así, Las Palmas pudo empatar porque tiene juego para ellos. Aquí se jude. Sí, se jude. Un buen remate, Jacobo hizo una gran intervención. Y esta también es jugada clave. Sí. Un momento ya 44. Y de nuevo balón parado. El equipo amarillo se muestra blando. Aquí también se pide falta en el salto de César Arzo que se apoya en un defensor para adelantarse a un Barbosa que yo creo que falla también en la salida. Sí, llega atrás de Barbosa. Se apoya un poco en Dani Carril, pero creo que la defensa no está a lo expeditivo. Vemos que Dani Carril apenas se levanta del suelo. Necesita más agresividad el equipo a balón parado y una mejor actitud. 2-0, resultado con el que se llegaba al descanso. Yo creo que la segunda parte casi se puede decir que sobró. Yo creo que vimos la Unión Deportiva de Las Palmas más gris en la que va de Liga. Sí, porque se vio por primera vez con un marcador por debajo de dos goles. Lesión de Vitolo. Guaire también estuvo hoy más flojo. Es cierto que el equipo al no estar tan fresco en ataque, evidentemente todos los jugadores lo notaron. Pero sobre todo Guaire, Jonathan Viera y Vitolo estuvieron por debajo de su nivel. Yo tenía el minuto Javier Guerrero tras la lesión. Ese escudo fue de los mejores, de los más destacados. Estuvo muy cerca. Hice un tiro buenísimo con la izquierda, a punto de estar a ser el 2-1, que seguramente hubiera metido a Las Palmas en el partido de nuevo. Se le marchó por muy poquito. Y en esta contra, el buen desmarque de Nauce Alemán. Balón hacia Javi Guerra. Y David García. La mala suerte de meter la puntera. Creo que lo que puede es pejar con su pierna izquierda, sería más correcto. Pero al ser diestro, quiere meter su pierna derecha. Y eso le hace llegar con la puntera y empeine de su pierna derecha. El final va hacia Puerta. Único lunar de David García, que por otro lado hizo un partido bastante completo. A pesar de recibir tres goles, la Unión Deportiva de Las Palmas estuvo bastante mejor que en el partido de Copa, donde se recibieron cinco. La verdad es que fue el día de hoy un resultado demasiado, ocultado por los merecimientos. Un resultado totalmente injusto. Pero una vez visto el partido, es un castigo demasiado severo para el juego de ambos equipos. Entraba Vicente Gómez en un partido que ya no tenía a Jonathan Viera sobre el campo, que se lesionó. Se lesionaba. Aquí lo vamos a ver, la parte inferior de la imagen. Abandonó el campo, pues faltando 12 minutos todavía. El partido tuvo que jugar con uno menos, pues ya se habían hecho todos los cambios. Sí, eso fue un problema. A lo mejor con 3-0 se podía haber pensado en sustituirle, porque era un futbolista que toda la semana estaba con problemas. Pero bueno, se tomó la decisión de que continuase en el campo y por desgracia al final acabó con ese cansancio y con molestias musculares que dejó al equipo con 10 futbolistas. Probablemente la peor noticia. Mañana conoceremos la diferencia de las lesiones. En principio los jugadores decían al final del partido que no tienen buenas sensaciones, esperemos que no sea grave. Esas lesiones de Jonathan Viera y Vitono. Me preocupa que no piten lo que tienen que pitar. Yo estoy harto de no hablar de los árbitros. Ya me he cansado de no hablar de ellas. Y el penalti no es penalti. Pero como aquí no pasa nada, se puede jugar con el trabajo de los profesionales, se puede jugar. Gente reventándose todo el partido para que... Y siempre se equivocan. Yo entiendo que se tienen que equivocar. Pero cojones, somos 22 equipos que repartan un poquito. Que no se equivocan siempre para lo mismo que para ser los tontos de la categoría. Me preocupa que no piten lo que tienen que pitar. Yo estoy harto de no hablar de los árbitros. Ya me he cansado de no hablar de ellas. Y el penalti no es penalti. Pero como aquí no pasa nada, se puede jugar con el trabajo de los profesionales, se puede jugar. Gente reventándose todo el partido para que... Y siempre se equivocan. Yo entiendo que se tienen que equivocar. Pero cojones, somos 22 equipos que repartan un poquito. Que no se equivocan siempre para lo mismo que para ser los tontos de la categoría. Estoy hablando de la acción. Un día me pitan un penalti como el que nos pitaron a nosotros en Vuelva. Como el que han pitado ahí. O algún día me pitan una falta dentro de la área como la del segundo gol. Resulta que no... Llevamos 7 partidos siendo muy correctos. No, no queremos hablar de los árbitros. No queremos hablar de los árbitros. Que estoy harto ya de no hablar con los árbitros. Que están jugando con nosotros. Cojones. Que repartan un poquito. Que repartan entre todos. Y así nos llevaremos todos mejor. Que no puede ser ese juego con el trabajo de tanta gente. Y siempre se equivocan para el mismo lado. Qué casualidad, hombre. Pino Zamorano.